Familia, muchísimas gracias, que viva la música, el Café Berlín y bendiciones para todos. En el próximo concierto voy a tocar solo con los Freckers Projects. No, pero cuidado, que yo tengo un léxico semántico, lo que pasa es que en España no hace falta hablar ni estudiar ni nada. ¡Sale, pingas! ¡Gracias! ¡Gracias!